Dicen que el amor es una enfermedad Me declaro enfermo desde que va a estar Dicen que los sueños se hacen realidad No he parado de soñar Y ahora que quiero a ti Dicen que los sueños se hacen realidad Voy a besarte y voy a escucharte Voy a robarte el corazón para que creas el amor Voy a dejarte y nunca dejarte Voy a robarte el corazón Me enamoré todo, yo loco de ilusión Ya, bravo, bravo, ya, ya Bravo, bravo, bravo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!